Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video lo hicimos para otro evento, venimos para oiros, y bueno, tuve la ocasión de presentar este instrumento y la idea que hay detrás de él. Y en este pequeño video que hemos visto de apenas un minuto, pues no nos dan demasiado tiempo para desarrollar bien el concepto que hay detrás de esto. Entonces, para comenzar, hablaremos de dónde viene esta creación, esta criatura. El videochero de Stroop, y toda la familia de instrumentos Stroop, nace en los tiempos de las primeras grabaciones gramofónicas, en las cuales tenían un pequeño problema técnico. Y es que los instrumentos de cuerda, que tienen caja de resonancia, no proyectaban el sonido de un modo directo y uniforme para que fuese captado por los micrófonos de la época, que eran totalmente direccionales. Entonces, para solucionar esto, en el año 1899, el señor John Matías Auguste Stroop patenta su primer instrumento. Bien, estos instrumentos consisten en la supresión de la caja de resonancia y su sustitución por un sistema de membrana gramofónica. Es decir, el sonido que se produce en las cuerdas es recogido en una platina, transmitido a una membrana análoga a la membrana del propio micro, y proyectado de modo direccionado y uniforme por esta campaña. Bien, ante el éxito que supuso esta innovación tecnológica de finales del siglo XIX, apareció toda una familia de instrumentos de cuerda amplificados gramofónicamente. Para un evento de spinpan que ocurrió en Santiago en 2011, decidimos una serie de ideas locas que cristalizaron finalmente en el empeño de rescatar este instrumento y traerlo de modo experimental, pues un poco, a ver qué podíamos hacer. Bueno, pues decidimos recrear uno. Para recrear el instrumento, pues tuvimos que buscar bibliografía, buscar, investigar, había muy poca cosa, todo se limitaba a unas poquitas fotos y algún artículo suelto, y entonces, bueno, pues hubo que echar mano un poquito de la ingeniería inversa, de estripar la membrana de gramófono, y bueno, probar, probar y experimentar. Entonces, pusimos en marcha lo que me gusta llamar lutería de graze, en la que a partir, bueno, pues de los elementos que teníamos disponibles, pues me puse a construir este instrumento. Entonces, veis aquí, pues a lo largo de las diferentes fases de construcción, lo que es el cuerpo, y es llamada amplificación gramofónica. El resultado final es este que tenemos aquí, este es un biolochero de stroke genuino, perfectamente funcional, no tan óptimo como los que se hicieron en su época, pues este está hecho a mano, de modo artesanal y prácticamente un prototipo, ¿no? Pues los materiales no son los óptimos, no son los idóneos, pero bueno, nos sirvió para comprobar que esto podía hacerse, podía funcionar. Bien, ¿cuál es el empeño que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la filosofía que nos movió a recrear este instrumento? Pues fue la necesidad de ir más allá. En el caso del Sting Bank, que es un tipo de movimiento cultural, de ciencia ficción, que parte desde la visión pictoriana del mundo, lo que trata básicamente es de recuperar elementos del pasado y lanzarnos al futuro. Entonces, lo que hicimos aquí fue recuperar un instrumento antiguo, hoy en día considerado obsoleto, caído en desuso, pues en el momento en que los micrófonos fueron capaces de captar el sonido ambiental, dejó de tener sentido el uso de estas variantes, rescatamos ese instrumento y lo trapeamos para hacer música moderna, al estilo moderno, y buscar nuevas texturas, nuevos sonidos, nuevo estilo estético, que también... y... bueno, y ahí lo tenemos en el evento, vamos a... vamos a escucharlo. Obviamente yo no soy serista, yo solo he construido el instrumento, entonces vamos a dejar que el maestro Carlos García Amigo sea quien merece. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso, por favor. ¿Qué es lo que queremos reivindicar con esta acción? Con esta acción lo que queremos es rechazar el concepto de obsolescencia. Realmente hemos llegado ya a un nivel de revolución industrial, algunos hablan que vamos ya a probar la acera, en la que realmente las cuestiones técnicas ya no son las que determinan si un determinado mecanismo, si un aparato, si una técnica está obsoleta o no. Realmente en nuestra vida diaria lo que decide la obsolescencia responde más a cuestiones de mercado, de consumo, que del propio aparato en sí. Entonces, una de las formas de revolvernos contra ello es hacer estos viajes voluntarios hacia el pasado, de rescatar cosas grandiosas que hemos dejado atrás, infructilizadas, cosas que podemos volver a traer, dar un nuevo valor y lanzar hacia el futuro. Pero es la forma que tenemos nosotros de rebelarnos y de responder también a esta crisis de modelos en las que todo se va agotando y que no sabemos muy bien a dónde vamos a ir a parar. Entonces hemos optado por mirar hacia atrás, buscar, traer, recomponer y salir hacia adelante. Pues, como decía el hombre sabio del cuento, para avanzar en ocasiones hay que retroceder. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias.